No, pero son hermanos. ¿Cómo que no es cosa de los hermanos? Eso ya es cosa de los hermanos. Por eso, son hermanos. Pero eso es no respetar la voluntad de tu madre. Bueno, pero ya, pero ya, Jenny, ya, él, ya... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Daniel Bisoño se opone a que Chiquis sea incluida en el testamento de Jenny Rivera. En plena emisión del programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisoño externó su opinión con respecto a la última voluntad de Jenny Rivera, quien estableció en su testamento que su herencia solo iba a ser para sus cuatro hijos, dejando fuera a su hija Chiquis, debido al escándalo en el que se había visto envuelta con su esposo, el beisbolista Esteban Loaiza. Yo desde mi punto de vista, eh, cuando Jenny toma una decisión en cuanto a quién le deja todo lo que ha trabajado su vida y todo lo que luchó por sus hijos y ella decide eso, creo que no está bien por parte de los hijos de los hermanos el decidir darle el dinero que trabajó Jenny a alguien que no le quiso dejar Jenny. Y aunque Bisoño sostuvo su opinión, sus demás colegas defendieron la voluntad de los hijos de Jenny. No, pero son hermanos. ¿Cómo que no es cosa de los hermanos? Eso ya es cosa de los hermanos. Por eso, son hermanos. Pero eso es no respetar la voluntad de tu madre. Bueno, pero ya Jenny, ya con tu dinero que te dejó tu mamá, tú ya haces por lo que quieres. Por su lado, Juan Rivera también dio su opinión sobre el tema. Cuando Jenny se fue de aquí, estaba en molestad conmigo. Estaba molestad conmigo porque ella pensó que Chiquis había hecho algo equivocadamente. Yo le dije a mi hermana que estaba muy gravemente equivocada y que yo no iba a apoyar una decisión que dañara tanto a un ser querido mío. Asimismo, confesó que Jenny y él mantuvieron una acalorada discusión debido al testamento. Por lo cual Jenny se enojó conmigo y estaba molesto. Yo sostengo eso hasta el día de hoy. Tú estabas al lado de Chiquis. Mi hermana, sí, hablando de Chiquis. Seguido de esto, aseguró que Jenny no tenía deseos de dejar a su hija como heredera. Pero yo sigo sosteniendo de que mi hermana estaba equivocada en lo que ella pensaba de Chiquis. Del testamento, eso me vale. Eso sale sobrando. Lo que dijo, lo que ella decía. Entonces, ¿qué creo yo? Que mi sobrina, Chiquis, sí merece algo de ahí. Porque yo creo que mi hermana Jenny en ese entonces se había equivocado. Y estaba enojada. Le ganó el silo caliente. Pero pasaron dos semanas y regresó y confirmó lo que había dicho.